Ahora está con nosotros la comandante guerrillera e historiadora Mónica Valtodano. Muchas gracias Mónica por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Comencemos hablando con el tema del discurso que dio el presidente Anil Ortega en la celebración oficial del 19 de julio. Él hizo críticas muy duras y ofensivas a los disidentes del Frente Sandinista, que son varios grupos, en uno de ellos te incluís vos, y mencionaba de forma ofensiva, lo llamaba ratas y traidores. ¿Qué opinas de estas críticas a la disidencia del Frente Sandinista hechas por el comandante Ortega? Bueno, mi opinión, primero quiero distanciarla de las alusiones que él hizo, porque como mucha gente sabe, yo me separé de Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Daniel Ortega, en el año 99, 99-2000, cuando se dio el pacto con Arnoldo Alemán. Y en ese entonces, él le había convertido al aparato del partido, al aparato de FSLN, en un yate que navegaba en aguas calmas del reparto de las instituciones. Es decir, me separé cuando algunos incluso se acercaron ya a un poco disfrutar de las mieles del poder. Yo te puedo asegurar de que algunos incluso llegaron a puestos muy altos, habían estado separados y cuando se dio ese pacto regresaron. Sin embargo, a mí me parece que las expresiones de él son bastante groseras y respetuosas, con compañeros y compañeras que lucharon, se jugaron la vida, y se han mantenido, muchos de ellos, fieles a los principios. ¿Cómo definirías hoy el Frente Sandinista, este partido político del que el presidente Ortega es ahora la principal figura? Bueno, para mí el Frente Sandinista de Carlos Fonseca ya no existe. Lo que hay ahora es un aparato al servicio de las reelecciones repetidas de Daniel Ortega, un aparato controlado completamente por él y su esposa. Pero te decía, por ejemplo, ofender así, digamos, a su propio hermano Humberto Ortega, con méritos indiscutibles, Jaime Huilo, Luis Carrión, Henry Ruiz, algunos de ellos tienen incluso muchos más méritos que Daniel Ortega en esta lucha. Ya no digamos Víctor Tirado López, por ejemplo, era un mexicano que se vino aquí a jugarse los años en la montaña, partícipe de la guerrilla de Sinica, y partícipe de más de cinco o seis años dentro del monte, que era la parte más dura de la lucha guerrillera. Pero también ofende a gente como Fernando Cardenal, que en paz descanse, Ernesto, Carlos Mejía Odoi. Es decir, y a miles y a miles de sandinistas retirados del ejército, desmovilizados del Ministerio de Gobernación, que no lo están respaldando, que no están de acuerdo con las políticas que él está siguiendo y con el vaciamiento total del proyecto histórico. ¿Por qué el presidente Ortega hace ahora esas críticas? Es decir, ¿por qué se empeña en criticar de esta forma tan violenta y tan virulenta a los disidentes del frente? Porque yo creo que el riesgo más grande que él tiene es con el propio sandinismo. Fíjate, ahora que estoy estudiando, investigando toda esta historia de lucha del frente, ya llevo 15 años en esta tarea, te das cuenta cómo, por ejemplo, los primeros en rebelarse al somocismo fueron de las propias filas del liberalismo, de las propias filas incluso de la guardia. Entonces, él tiene mucho temor a la cohesión interna y él sabe que adentro hay muchas heridas. Porque, yo te voy a decir, por varios factores. Uno, porque si quisiera él asemejar el proyecto revolucionario a un barco que me parece poco serio, ¿verdad? Realmente, ¿quién es el que lo abandonó? ¿Quién es el que lo abandonó? Él debería tener cuidado con esas palabras porque se le pueden voltear hacia él. Porque las bases sobre las cuales estaba sentado este proyecto eran de principio, de valores y de una propuesta al país. Un proyecto construido no en una oficina, es un construido con sangre, con vidas de miles de nicaragüenses que dieron lo mejor de sí para que pudiera ser construir ese proyecto. Y todas las bases, incluso las más cercanas a la victoria, que eran menos radicales que las originales. Pluralismo político, aniquilado. Y se ha impuesto a la base prácticamente del control total de la política. Y del Estado. Y del Estado. La economía mixta completamente no existe. Además, él ha propiciado, nunca como hoy se ha propiciado, la privatización, la entrega de los recursos naturales a las transnacionales y extranjeras. Nunca como hoy campean aquí los intereses y los derechos del gran capital, respaldados, defendidos por las leyes del orteísmo, por las instituciones. Todo el Estado en función de los intereses de estas grandes corporaciones. Y por el lado de las relaciones con los Estados Unidos tendríamos mucho que decir, pero nada de lo que él está haciendo tiene que ver con ese proyecto histórico. Entonces, en todo caso, el que ha abandonado es él y no nosotros. Y en relación al sandinismo, como este modelo y también proyecto, ¿qué dirías? ¿Sigue vigente en Nicaragua? Yo creo que sí. Muchas de las bases siguen vigentes. Te voy a poner solo un ejemplo. El tema de la reforma agraria, el derecho de la gente a tener su tierra y trabajarla, el derecho a ciertos derechos laborales básicos que han sido aplastados, como ocurre en la zona franca, que apenas hay una pequeña protesta, le tiran toda la caballería de la represión. Y el caso más patético es el caso de los recursos naturales. Cuando nosotros luchábamos hablábamos de la nacionalización de las minas, del retorno de los recursos pesqueros, de los recursos forestales, bajo el control de los nicaragüenses. Y que es lo que vemos, es completamente desvaciado. Entonces yo creo que él un poco, digamos, se da con la piedra y los dientes. Te voy a poner un ejemplo. Él habló, aprovechó además en el discurso siempre de hablar del antiimperialismo. ¿Por qué? Porque para él es esencial para venderse en el mundo de las izquierdas o en el mundo que no conoce al detalle lo que él está haciendo, como que sí, él sigue siendo de izquierda. Aunque en realidad todas sus prácticas y sus políticas son de derecha. Pero en el caso de los Estados Unidos, en el 2008, por ejemplo, él recibió al presidente mundial de los cuerpos de paz. Los cuerpos de paz fueron creados en el año 1961 de mano de la Alianza para el Progreso como parte de todo un plan de contrainsurgencia que surgió después del triunfo de la Revolución Cubana. Y están catalogados como mecanismos de espionaje. Incluso fueron utilizados por la CIA para mandar a gente a los países donde había subversión y guerrillas. En el 2008 se reunió con ellos. Vieras todo lo que le dijo al presidente. Le dijo que en 1969 él había estado luchando contra Somoza y que el representante estaba en la India. Pero los dos estábamos en el mismo proyecto y defendiendo los mismos ideales. Él se acaba de reunir en mayo con el alto mando del Comando Sur. Hizo arreglos con el alto mando del Comando Sur para que fuera el jefe del ejército allá. Aquí hay oficiales del ejército norteamericano asesorando al ejército nicaragüense. La embajadora Dow hace unos meses entregó los planos de una base naval que se está construyendo en los Cayos Míscitos y más o menos unos 5 millones de dólares dio tanto para construir la base naval. Es decir, aquí el antiimperialismo es pura retórica. ¿Cómo se puede explicar entonces el hecho de que algunas corrientes de izquierda en América Latina y también en Europa, principalmente en España, miren a Nina Ortega como un tipo progresista de izquierda que defiende los valores que la izquierda tradicionalmente ha defendido? Bueno, ya casi no quedan muchos. Pero hay algunos que, digamos, siguen creyendo en la retórica, siguen creyendo en el discurso, él invierte mucho en eso. Recordar que tiene un control absoluto de la mayoría de los medios de comunicación en nuestro país. Él manipula eso, pero esas cosas no son para siempre. Yo creo que van a haber momentos en que las caretas se caigan completamente y yo creo que se están cayendo incluso al interno por las políticas de humillación a que somete a la gente, por las políticas de control y dominio interno, que son bastante fuertes. Yo creo que, de alguna manera, él con estas descalificaciones estaba tratando de mantener, digamos, un poco la cohesión interna. Entonces, vemos dentro o desde el oficialismo del gobierno toda una simbología que pone al presidente Ortega y a su esposa, la primera dama Rosario Murillo, como grandes héroes de la gesta revolucionaria. ¿Qué papel jugó el presidente Ortega en esta gesta histórica? Bueno, él tuvo grandes méritos, fue uno de los primeros muchachos que se metió a la lucha en los años 60 y pasó siete años preso. Creo que es de las personas que más tiempo tuvo que pasar preso. Pero es verdad que después de que salió de la cárcel, él no estuvo directamente al frente de los combates guerrilleros como no estuvieron otros. Pero yo creo que eso no lo descalifica, ni descalifica tampoco que Rosario haya sido colaboradora, como él la puso en su discurso de la plaza. Ninguna de esas descalifica. Yo creo que lo que descalifica es que intenten convertirse como los únicos protagonistas o que le presenten a la juventud como que ellos hicieron la revolución. Yo creo que eso es otra estafa más, así como es la estafa de decirse de izquierda y antiimperialismo, la estafa de querer convencer a los jóvenes que no han estudiado la historia, que no son muy dados a leer, que no son muy dados a informarse, de hacerlos creer que los que hicieron la revolución fueron ellos. Es una estafa porque esta en realidad no es ni siquiera una lucha resultado de 5, 6, 15 brillantes, ni la dirección nacional en su conjunto. Porque la victoria del 19 de julio es el resultado de la participación masiva del pueblo. Fue una de las revoluciones con una participación más auténtica de gente, la mayoría de ellas anónima. Muchos incluso murieron en el anonimato. Entonces, la obra de todo un pueblo quiere ser confiscada, no puede ser confiscada ni siquiera por los 10 comandantes o por los 32 comandantes guerrilleros, mucho menos puede ser confiscada por una pareja. Algunos de los protagonistas más importantes que ellos lo pueden decir. Ese 40% que dice la última encuesta, la más reciente encuesta de Borges y Asociados que tiene el presidente Ortega, otras encuestas hablan incluso hasta el 60% de apoyo al presidente, de una visión positiva de la figura del comandante Ortega, ¿a qué se debe? ¿Hay parte de aquel sentimiento histórico de formar parte del Frente Sandinista y que haya gente que cree que la continuación de eso es el Frente actualmente el comandante Ortega o a qué se debe ese apoyo que tiene, que dicen las encuestas? Sí, hay una parte muy importante de esa población, de mis generaciones sobre todo, está bien demostrado en las encuestas, en las encuestas que lo respaldan por el uso de la simbología, por seguir a la bandera rojinegra, por seguir el Frente Sandinista, porque no se han dado cuenta o no quieren ver las mutaciones. Eso ocurre. Y hay una parte importante de los jóvenes que han sido atraídos y conquistados por una serie de políticas dirigidas a ellos que han sido eficaces, como han sido eficaces, algunas políticas clientelares y populistas han tenido su eficacia y lo debemos de reconocer. Y se ha incrementado el respaldo que tenía en el año 2006. Eso no lo podemos negar. Pero yo creo que hay también un respaldo de otros sectores que han tenido su repercusión, por ejemplo, el Gran Capital, las empresas privadas que tienen su efecto también sobre un cierto sector de la ciudadanía. Eso a mí, te digo, no me parece extraño. Yo creo que, yo decía en el año 2008, cuando fue la primera vez que yo llamé a la reflexión sobre el tema de la manipulación de los procesos electorales y que estábamos asistiendo a procesos electorales que ya eran fraudulentos, como lo demostró el proceso del 2008, yo decía que ese era el proyecto de Daniel Ortega, es un proyecto que estaba en ascenso, en expansión. Pero yo ahora no lo puedo decir así. Yo creo que ellos están llegando a sus puntos máximos y que vamos a poder asistir a procesos de descenso y de deterioro. Y yo creo que una de las cosas que más ha deteriorado al gobierno es, por ejemplo, el tema del canal interoceánico, la concesión onerosísima para la soberanía, para los intereses de los campesinos, para los intereses de todos los nicaragüenses, el tema de la entrega del agua, la soberanía patria, ¿qué significa eso? que ha permitido organizar tal vez el movimiento más consistente que hasta ahora hemos tenido en los últimos 9, 10 años, que es el movimiento por la defensa del agua y la soberanía. Yo creo que estamos asistiendo a esos momentos y eso te explica por qué, a pesar de esos resultados electorales, algunos pueden ser cuestionables, que estén atropellando de manera tan brutal los pocos mecanismos democráticos que todavía quedaban o las pocas apariencias de democracia que todavía quedaban con las acciones que ha estado emprendiendo contra los partidos políticos. Y Mónica, como historiadora, ¿qué salida ve? ¿Hay esperanzas en el país? Yo creo que sí. Te decía, para mí, te mencionaba este movimiento campesino, pero también hemos asistido a otros movimientos de resistencia que han sido durísimamente reprimidos, como el de los mineros, cómo tuvo que retroceder el gobierno en el caso de la concesión en Rancho Grande, por ejemplo, y cómo ha tenido que recurrir a todos los mecanismos represivos en contra del movimiento del canal interoceánico, pero vos ves ahí el surgimiento de nuevos liderazgos, liderazgos auténticos de base, como el de Doña Chica, por ejemplo, que ha despertado la simpatía de muchos sectores nicaragüenses, y de caras nuevas, jóvenes, que serán capaces de encontrar las rutas adecuadas para las nuevas condiciones, para las resistencias que hay que hacer, y para los cambios y las luchas que tienen que venir. Muchas gracias, Mónica, por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias a vos.